¡Qué tranza bandita! Estamos aquí en el frontón Los Aceites Está jugando Israel El Tigre El compañero con el Manotas para Maravilla y el Tobi ¡Buenas! ¡Buenas! Ya estorbo la gente ¡Vuelta! ¡2-0! ¡2-0! ¡Gracias! Otra Dos Dos Igual Dos 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 Wanda cayendo en el comando ¡Hola, Tommy! ¡Falta! 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 4 aquí se cae un manote se anda metiendo al baño 6-4 señores 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Ahí quédate, machorita! 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 ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡Vuelta! ¡Ahí quédate! 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 16-14 15-16 16-14 16-14 16-14 17-14 18-14 19-14 19-14 19-14 19-14 19-14 20-14 21-14 otra 16-19 de 22 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 20-20 de 25 21-20 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 22-20 21-20 21-20 21-20 21-20 22-20